Buenos días, buenas tardes, allá donde os encontréis, según si estáis en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, os cae este vídeo de día o de noche. Recordar que si estáis interesados en recibir de manera periódica nuestros vídeos, debéis suscribiros a nuestro canal en YouTube dándole al botón de la campanita porque si no, no vais a recibir nada. No es que queramos engancharos, ya sabéis que somos bastante poco enganchadores. Quería presentaros hoy un péndulo que hace tiempo que hemos sacado, ahora un par de meses, quizás tres, pero que no habíamos hecho ningún vídeo. Es el péndulo Tao, que es un péndulo hecho en honor a la filosofía taoísta y que viene con un manual, con una lámina de radioestesia y viene con una enseñanza práctica, pues con procedimientos y con estrategias radioestésicas para que podamos beneficiarnos de las vibraciones del Tao y de la ayuda que el taoísmo y el Tao tienen que darnos para navegar en un mundo de dualidad. Si queréis, la radioestesia en realidad está sumamente conectada al taoísmo. Los radioestesistas clásicos franceses estuvieron investigando mucho tanto los hexagramas de Li Qing como dentro de lo que sería la filosofía del antiguo imperio chino, filosofías taoístas, pseudo taoístas conectadas con ese conocimiento que tenían los sabios de la antigüedad sobre los ciclos del cambio, los ciclos del tiempo y cómo navegar de una manera sabia acompañados por el Tao, acompañados por el camino, acompañados, si queréis, por la sabiduría innata que viene con nosotros navegando en un océano, como hemos dicho antes, de dualidad, de polarización absoluta. Y nosotros hemos pensado que qué mejor que en estos tiempos que sacar un péndulo que, por el trabajo que se ha hecho de preparar las vibraciones internas que hay dentro de este péndulo, nos hemos acercado al máximo posible a lo que sería el Tao, ese campo unificado de todo cuanto es, que es un campo de conciencia y es un campo, si queréis, de energía todavía no manifiesta, no polarizada, que no está en dualidad y que nos puede permitir trabajar desde esa radioestesia tan pura que queremos practicar o al menos que estamos intentando invitar a que toda la comunidad de radioestesistas se lleve a sí misma a un nivel máximo de pureza, de presencia, de iluminación, de renovación de lo que sería la radioestesia desde esta nueva conciencia que está despertando en todos nosotros. No es que nosotros seamos mejores que nadie, es simplemente que estamos intentando elevar, elevar al máximo la radioestesia para que todos podamos elevarnos y todos podamos crecer los unos con los otros, enriqueciéndonos con esta nueva conciencia que está emergiendo en la sociedad y que llevamos ya, bueno, pues bastantes años todos nosotros aprendiendo a navegar con un idioma nuevo, una manera de ser nueva, mucho más liberados, mucho más presentes, mucho más plenos y la radioestesia también nos está pidiendo renovarnos como radioestesistas y renovarla a ella, la radioestesia. Entonces, bueno, este péndulo forma parte de nuestros ofrecimientos en pos de esa renovación de la radioestesia. Esta es una herramienta de radioestesia vibratoria que no es lo mismo que la radioestesia mental. La radioestesia vibratoria se mueve por principios distintos a la radioestesia que normalmente muchos de nosotros hemos crecido, nos hemos formado de forma autodidacta y la radioestesia vibratoria está apelando mucho más al hemisferio derecho, a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo vibratorio y eso supone un desafío para muchas personas que no tienen todavía una sincronización hemisférica suficientemente coordinada como para poder manejarse bien o a la perfección en radioestesia mental y en radioestesia vibratoria. Es decir que cada uno de nosotros vamos a cojear un poquito o bien en radioestesia mental porque nos cuesta formular preguntas, nos cuesta estar centrados y en modo neutro o bien en radioestesia vibratoria donde no sabemos sentir porque tenemos bloqueos emocionales, porque tenemos dificultades para sentir y eso es normal y por eso en nuestros cursos de formación online que ofrecemos os estamos siempre invitando a que si no sabéis practicar una de las dos radioestesias, animaros a aprender esa radioestesia con la que estáis menos familiarizados porque la otra radioestesia que practicáis va a mejorar increíblemente. Cuando yo comencé a practicar radioestesia vibratoria a mí me mejoró toda mi vida, o sea, mejoró mi campo energético, todo mi campo electromagnético, crecí en fortaleza, crecí en confianza hacia lo que yo estaba sintiendo, me permití sentir y mejoró mi intuición, mejoró absolutamente todo, pero necesité combinar esas dos radioestesias. Por eso la radioestesia, perdonadme que es que me lío como una loca, pero porque es que me apasiona el tema. La radioestesia no es solo para los radioestesistas, la radioestesia nos va a enseñar a conocernos a nosotros mismos, nos va a enseñar a coordinar nuestros hemisferios, el izquierdo y el derecho, nos va a enseñar a pensar, nos va a enseñar a sentir y nos va a enseñar a estar en plenitud, a estar en no dualidad, porque fijaros que cuando cogemos un péndulo como el Tao, que de por sí representa la no dualidad, cuando yo hago así ya estoy entrando en las fuerzas centrípetas y centrífugas que mueven todo el universo, que son el giro, si queréis, o la espiral a favor de las agujas del reloj y el movimiento contrario a favor, en contra de las agujas del reloj. Ya estamos entrando a movilizar las fuerzas del universo, o sea que la radioestesia es un arte que nos coloca en, nos coloca segundos, por decir algo, segundos antes del Big Bang, segundos antes de la creación del universo, en el que hay, si queréis verlo así, una conciencia pensante que dijo hágase la luz, pero utilizó el verbo y utilizó el pensamiento para crear. Entonces la radioestesia en realidad se está nutriendo y procede directamente de la fundación de todo cuanto es. Entonces el péndulo Tao es un péndulo que está, si queréis, rozando y tocando y bebiendo de ese océano pleno, de la plena potencialidad que es el campo del Tao y que puede abrirse, como veréis en el manual, y podemos trabajar desde ese campo infinito, algunas personas lo pueden llamar cuántico si queréis, pero desde ese campo unificado que está en unidad y en plenitud podemos acceder a la energía que necesitamos, podemos descargar unas vibraciones que todavía ni existen en la Tierra y podemos trabajar para llevarnos a nosotros mismos en nuestras terapias a nuestro siguiente nivel, trayendo siempre de manera fresca vibraciones y energías que todavía a lo mejor no se han manifestado en este planeta. Entonces, bueno, quizás este péndulo puede atraer a las personas que están interesadas en la filosofía taoísta, que están interesadas en el Feng Shui. Las vibraciones que tiene el péndulo Tao no podemos revelar por cuestiones de copyright el trabajo tan potente que hay dentro de este péndulo, pero sí deciros que tiene la vibración central pura, que esta vibración que emite oro espiritual, esta vibración nos está centrando en nuestro eje, en nuestra presencia plena, en nuestra máxima pureza y nos está dejando perfectamente alineados. Luego, ya por el hecho de tener esta vibración, el péndulo se convierte en un péndulo de mucha calidad porque no nos está polarizando, sino que nos está centrando en todo momento. Y podemos centrar a nuestros clientes, centrar un meridiano de acupuntura, un chakra, centrar una habitación, centrar un objeto que se haya quedado desequilibrado, etc. Con el péndulo Tao podemos trabajar desde cuestiones de Feng Shui, de armonización de espacios, podemos trabajar, si queréis, con los hexagramas del I Ching, como se trabajó en la radioestesia clásica francesa, podemos trabajar conectando con el Tao, con lo que sería ese océano de plena potencialidad, para descargar y facilitarnos la manifestación en este plano de vibraciones nuevas, de un estado nuevo de ser. Podemos trabajar con las polaridades, lo bueno y lo malo, como el dolor y el placer, como todo en el universo está polarizado, y este péndulo representa la unidad del Tao, lo que viene es a armonizar los extremos. Entonces, una persona puede estar sufriendo de un extremo dentro de una polaridad. Entonces, al equilibrar esa polaridad, vamos a ayudar a que esa persona matice esa polarización que tiene hacia uno de los dos extremos. Entonces, se puede hacer un trabajo muy rico de equilibrio de polaridades. Como os he dicho antes, el péndulo viene con un manual en PDF que se descarga en cuanto compréis el péndulo y también una lámina de radioestesia que os puede facilitar a navegar a través de lo que comentamos en el manual. Espero que os guste y bajo el vídeo tenéis el enlace para ver cómo se puede adquirir el péndulo. Gracias.